Bien, seguimos con más temas en la jornada de hoy y claro, estamos en pleno otoño, ya arrancando el otoño, arrancando esta temporada estival y si bien todavía las temperaturas son altas, empiezan los primeros fríos y con los primeros fríos a utilizarse las estufas y con ellos a tener en cuenta las muertes que hay lamentablemente en nuestro país cada año por intoxicación con monóxido de carbono. Es importante destacar que con una temperatura razonable en el hogar, unos 20 grados, se puede ahorrar hasta un 10% en el consumo del gas del calefactor. Otro aspecto es usar la hornalla adecuada al tamaño del recipiente. Si la llama sale por fuera, pierde calor. Otro consejo, no abrir el horno innecesariamente para revisar la comida. Cada vez que se hace esto, se pierde aproximadamente el 20% de la energía acumulada. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un buen uso del gas al momento de calefaccionarnos. Por ejemplo, no calefaccionar ambientes que no están ocupados, no dejar la calefacción encendida cuando no estamos en casa. A la hora de regular la calefacción, preferir temperaturas que sean agradables, pero que a la vez nos permitan estar adentro con una ropa de invierno, un abrigo, un saco, no pretender estar con ropa de verano dentro del hogar. Eso es importante. También es importante reducir todo lo que es infiltraciones de aire frío desde el exterior. Por ejemplo, poner burletes en puertas y ventanas. Es una medida sencilla, económica, que nos puede ayudar a que el consumo de gas realmente se vea reducido significativamente. Esto se puede reflejar en las facturas porque vamos a consumir menos y además recordemos que hoy tenemos vigente un descuento que todo aquel que consuma un 10 o un 20% menos respecto de igual periodo del 2015 va a tener una bonificación, además del menor consumo que realice. La recomendación es apagar el equipo, el calefón al momento de que no lo usemos. Y si vamos a cambiar un equipo, un calefón, porque ya llegó a su vida útil, preferir los que son sin llama piloto, que son de encendido electrónico, que son los que tienen la etiqueta de eficiencia energética A, que es esa escala que viene con barritas de colores y letras que nos dice qué tan eficiente es el equipo a la hora de consumir energía.